Usted cuando salió de Cuba en 1960, me decía que estuvo un breve tiempo en Miami y de ahí se fue a Puerto Rico. Correcto. ¿Por qué se fue a Puerto Rico? Bueno, la situación económica de Miami era muy mala, además había rechazo por parte de los norteamericanos a los cubanos. Miami lo empiezan a rehacer los cubanos cuando ya son una cantidad grande, cuando han pasado años y realmente el renacer de Miami se debe a la colonia cubana, pero yo no esperé a ese renacer, tuve mejores oportunidades en Puerto Rico. Los puertorriqueños se portaron como reales hermanos con los cubanos, además se dieron cuenta antes que los norteamericanos que nos podían usar, que veníamos con unas preparaciones, con unas carreras que podían usar a los cubanos y nos dieron muy inteligentemente la oportunidad antes que nos la dieran en los Estados Unidos. Usted había estudiado en la Universidad de La Habana. Correcto. ¿Qué había estudiado? Bueno, yo había estudiado el doctorado para abogado y además de eso la carrera de ciencias sociales, o sea, soy doctor en derecho civil y doctor en ciencias sociales. ¿Esto le dio posibilidad justamente a las ciencias sociales sobre todo, al cabo de cuántos años de empezar a dedicarse en serio al estudio de la música? Pues mira, en realidad más que la carrera de derecho, la de ciencias sociales, en aquella época los estudios sociales en Cuba estaban muy empañales, o sea, ahí no aportó mucho a mi equipo, a mi formación. Pero sin embargo, de los cuatro años de la escuela de periodismo hice tres, y eso sí me valió mucho, porque me enseñó a escribir claro, lo más sencillo posible, contestar las seis preguntas del periodismo, y esa técnica pues siempre la apliqué a todo lo que he escrito, trato de contestar siempre las seis preguntas. Está bien. ¿Por qué se dedica con tanto ahínco a la investigación musical? Bueno, mira, hay una primera etapa en Puerto Rico donde lo que estoy es tratando de ganarme la vida, de mejorar mi posición económica, de sacar adelante a mis tres hijos, y ahí siempre me quedó, o sea, ya venía yo herido de muerte por la música cubana, nací y mejor dicho, me crié en un sitio que era un cuarto del Hotel Vista Alegre, el Hotel Vista Alegre que quedaba frente al Parque Maceo, pero ese Hotel Vista Alegre, en los bajos del Hotel Vista Alegre, ahí tocaban Sindho Garay, tocaba el trío Matamoros, Graciano Gómez, o sea, lo mejor de la trova cubana estaba ahí abajo, yo tenía cuatro años, pero estuve escuchando eso desde los cuatro a los ocho años, o sea, ya quedé marcado para siempre. Herido de sombra. Herido de sombra, correcto. ¿Cuál usted piensa que ha sido su mayor aporte, su mayor hallazgo en el estudio de la música? Bueno, yo empiezo a estudiar la música, escribo un libro sobre música cubana, que fue un osadía, yo no tenía los conocimientos suficientes para hacerlo en aquel momento, pero había necesidad de hacerlo y no me arrepiento y el libro tuvo éxito, etc. Pero ya yo me iba decantando, especializando en la discografía, porque el disco es la prueba mejor, más evidente que se tiene en música, del hecho musical. Todo lo demás es escrito, todo lo demás es dicho, pero la música habla por sí sola en un disco. Y ahí entonces empecé la empresa de hacer la discografía de la música cubana, primero desde 1898 hasta 1925, y después de 1925 hasta 1960. ¿Y cuál de los géneros de la música cubana le son más afines a usted? Es una cosa curiosa, eso cambia. El que más me toca el corazón es el punto guajiro, es el único que me hace llorar oyendo música cubana, el punto guajiro. Sí, señor. Me pasó, por ejemplo, en Colombia en una ocasión, allí hacen una fiesta en la ciudad de Cali, las fiestas... Oyendo a Selena González, seguro. ¿Cómo tú lo... tú estabas ahí? Ella me lo contó. Hace años. No lo puedo creer. Pues mira, en lo que llaman allí casetas, que es una construcción muy especial, pues llegó la orquesta Aragón a tocar a las 12 de la noche. Aragón tocó de 12 a 2 de la mañana. Y le agocé el Aragón, corié los coros del Aragón, no pasó nada. Me sentí muy bien. Pero cuando Selena empezó a cantar, me eché a llorar. Ay, qué bien. Sí, señor. Sin lugar a dudas, el antecedente español ese de la música cubana, que tiene una presencia también muy vívida en la música puertorriqueña y también a su modo en la dominicana. Seguro. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, el verso improvisado ya no tiene tanta presencia. En Puerto Rico eso se mantiene todavía. En Puerto Rico se mantiene porque el género musical puertorriqueño más antiguo y más importante que es el 6. El 6 tiene muchas formas de 6 y una de las formas es el 6 con décima. O sea que ahí entra la décima. Sí, es una sextina, ¿no? No, una décima. Sí, pero el 6, ¿por qué le dicen al 6? El 6 le dicen, no sé exactamente por qué he hecho quizás alguno de los géneros que primero usaron 6 versos y de ahí le quedó lo de 6. Esa es la cistina. La cistina, correcto. Oígame, maestro, hablando de la trova, ¿cuál usted cree que ha sido su descubrimiento más importante? Porque nosotros en la conferencia magistral que usted dio vimos cosas interesantísimas, cosas que yo desconocí incluso. El tema de que los asuntos sociopolíticos, digamos, siempre fueron de interés de la trova, desde los inicios de la trova tradicional. Correcto, ese fue el descubrimiento más importante que además me impulsó a seguir trabajando. O sea, encontrarme que en los albores de la industria disquera la Víctor enviase a Cuba un team y ese team grabara decenas de puntos guajiros. O sea, tenía que haber un público para esos puntos guajiros. O sea, esos puntos guajiros estaban cantados y muchas veces lo que trataban era precisamente de la historia de Cuba. Como el ejemplo que puse, tenían contenido político. O sea, se opusieron a los malos gobiernos cubanos, contaron la historia de la guerra de independencia, contaron los grandes valores de la guerra de independencia. Y fíjate si eso fue importante. Que el otro día hay un dúo de trovadores aquí que uno es de Puerto Rico y el otro es Canario. Y el Canario me dijo que cuando yo hablé en mi disertación de poetas cubanos, de trovadores cubanos, de Puerta, Salgado, etcétera, que él sabía de eso porque se lo había oído a su abuelo. O sea, que eso llegó a Islas Canarias. Y esa música caminó a España. Mire, ya eso me dio un camino que tuve que seguir y eso es lo que he estado siempre. Seguir el transcurso de la música a través de los discos. ¿Su colección de discos que usted atesoró durante toda la vida, me imagino? Bueno, en Cuba dejé muy pocos. O sea, en Cuba, al contrario, he pasado por varias etapas. Y en la etapa de Teenager, lo que más me gustaba era... Hombre, ya estaba herido de muerte con la música cubana, pero no me daba cuenta. Me gustaba el jazz. Me gustaba el jazz y tuve un programa de radio. O sea, fui disc jockey cuando tenía 16 años y tuve un programa de música americana. Y coleccionaba, más que nada, en aquel momento, música americana. Nada del otro mundo. Eran discos de 78 y yo habré dejado en Cuba 500 discos, no más que eso. Pero ya, claro, en el exilio, pues, es de lleno la música cubana, lo primero de todo. Me sigue gustando el jazz. Yo, afortunadamente, soy un promiscuo musical. Me gusta todo tipo de música. De hecho, te va a parecer raro, pero para trabajar, tengo siempre puesta música clásica. Porque si pongo la música, me voy con la música, no puedo concentrarme. Y de noche, toda la noche tengo jazz puesto. Qué bien. O sea, que tengo 24 horas al día de música. Hay un fenómeno nuevo en la música, que es el tema de la música, la llamada música urbana, el rap, el reggaetón, el dembow, todas esas variantes. Yo creo que, por ejemplo, el hip hop en estos momentos es lo que era la canción protesta de los años 60 y 70. Entonces, tiene esa manifestación de interés social y hasta político a través del rap. ¿Usted coincide con esto? De acuerdo. Y es más, puedes empezar más tarde. El punto cubano ya era canción protesta en mucha parte de su producción. ¿Usted considera que la música guajira, o sea, el punto cubano, es trova? Eso es trova. Todo lo que sea, un señor cantando con una guitarra, no importa el género musical que estés haciendo, es trova. O sea, el trovador no tiene que ser un señor que está al pie de un balcón mirando hacia arriba románticamente. O sea, es todo aquel que asume hacer música con una guitarra, con una flauta. O sea, hay muchos países. Los griots de África lo hacían, lo podían hacer con una pequeña flauta o lo hacían con un pianito. Sí, la marímbula. La marímbula de mano. Es como una cosita pequeña. Exacto, exacto. O sea, no tiene que ver ni el género, ni el instrumento. Tiene que ver con lo que estás haciendo. O sea, estás sirviendo a la comunidad con tu música. Se llamaban Rapsodas. Rapsodas. Sí, señor. Usted debe ser un poco una especie de Rapsodas de la actualidad, de la investigación. Ojalá. Le agradezco mucho, maestro, sus palabras, que me haya permitido entrevistarlo. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy orgulloso de que seamos coterráneos y de que a los 85 años usted esté con la misma vitalidad juvenil de búsqueda e investigación y de buen gusto por la música. Correcto. Como decía Sandrini, un gran cómico argentino, mientras el cuerpo aguante. Además, mira, en este encuentro aquí en Santo Domingo, que se celebra aquí en Santiago, yo cargo baterías. O sea, encuentro amigos de toda América que me conocen, que tenemos relaciones. Conozco gente joven. O sea, para mí es un baño en juventud estar aquí. Además, está tan bien organizado, se hace tan bonito, que solamente cuando estoy enfermo no vengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!